Vamos a tomar contacto ya mismo con Camilo Tiscornia, que es socio de CIT Asesores Económicos, él es economista, y queremos cruzar algunas ideas y que nos explique él cómo vio y cómo analiza este discurso del presidente y además los números de este anticipo. Buen día Camilo, Hugo Grimaldi de Necomedios, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, son dos cosas para ver, ¿no? Primero, esta nueva metodología que el presidente expresó ayer en el modo de gastar, fundamentalmente, y finalmente en el resultado fiscal. ¿Cómo lo viste? A mí me parece, para un país como la Argentina, creo que es positivo. Honestamente, creo que la Argentina, lo explicó muy bien el presidente, me parece a mí, ha abusado del uso de lo que en economía se llama la política fiscal, y me parece que creo que es conveniente para la Argentina, el adoptar un enfoque mucho más conservador en el manejo de las finanzas públicas. En otros países, obviamente que el uso del presupuesto es una herramienta más, que muchas veces se usa de modo contracíclico, como se dice, o sea que el Estado sale a gastar cuando la economía está medio pinchada, pero creo que en la Argentina se ha abusado tanto de esto que me parece que no está mal privarse de eso en pos de generar mayor credibilidad. Porque, evidentemente, cuando hay mucha incertidumbre y falta de credibilidad en la solvencia del gobierno, los problemas para la economía son gravísimos. ¿Y vos creés que este discurso pudo haber también tenido el propósito de incentivar a los mercados y a los inversores de que esto va en serio? Yo creo que es reforzar lo que viene diciendo, porque en última instancia el gobierno ya viene desde el momento cero, el presidente, el ministro de Economía vienen diciendo que ellos van a hacer todo el esfuerzo para que no haya más déficit fiscal. De hecho, y me parece que acá lo importante es esto, no solamente fue una declamación, sino que lo pudieron ejecutar, porque los datos que uno viene viendo de resultados fiscales en lo que va del año muestran un superávit incluso. Entonces, me parece que ese es el mayor mensaje para los mercados. Esto refuerza. Ahora, para que esto realmente fuera potente, creo que lo que falta es que esta discusión pase por el Congreso y haya apoyo en el Congreso. Que no sea solamente el presidente el que esté atrás del equilibrio fiscal. Creo que a lo que hace falta, y esto es lo que sería poderoso desde el punto de vista de la perspectiva de los inversores financieros, que haya un amplio respaldo político a este tipo de cosas. Yo creo que esto sería lo más importante. Veremos si se da. Por eso la discusión en el Congreso de todo esto va a ser muy importante. Bueno, por eso el presidente le habla a los gobernadores diciéndole, bueno, ahora les toca a ustedes. Tengo entendido que hoy podría haber un Zoom con ellos, porque efectivamente les pide un esfuerzo tremendo, 60 mil millones de dólares, dijo el presidente. Sí, no es solamente justamente en las provincias de modo directo, que esto es lo que fue fuerte también del discurso del presidente ayer, sino obviamente en el Congreso Nacional el apoyo para que esta metodología que él propone para el gobierno nacional, que es ajustar el gasto a lo que dé la recaudación, también es fuerte. O sea, son dos cosas que en realidad, si uno lo piensa un poco, es el tipo de cosas que estarían implícitas en este famoso pacto de mayo que se firmó el mes de julio, ¿no?, en donde los que lo firmaron adhieren justamente a reducir el gasto público consolidado, o sea, de los tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, a cerca del 25% del PBI. Entonces, allí ese compromiso está y evidentemente el gobierno, el presidente avanza en que los gobernadores se comprometan concretamente a eso. Ahora, ayúdame a pensar, el año que viene ya arranca con menores ingresos, por ejemplo, por el impuesto a país. Por lo tanto, para cumplir la regla, menores ingresos son menores gastos. Si previamente tenés que pagar los intereses de la deuda, todavía para gastar te queda menos. ¿Y hay todavía margen para seguir haciendo ajustes? Ahí en los números del presupuesto uno encuentra que el gobierno estima que va a tener más ingresos pese a la pérdida del impuesto país, porque cree que va a recuperar ingresos por la vía del impuesto a las ganancias, que este año se aplicó solo parcialmente, el año que viene va a estar pleno, y tiene una recuperación muy fuerte en la recaudación por retenciones a las exportaciones, que estos números son un poco difíciles de comprender de dónde salen, honestamente. Habrá que ver en la discusión del presupuesto si hay más detalles, pero en realidad, en principio, el gobierno cree que va a contar con más recursos, apalancado también en que cree que la economía va a crecer más, que yo creo que eso podría ocurrir, con lo cual no es que necesariamente haya una restricción tanto más fuerte en esta nueva metodología para los gastos. Incluso, de todos modos, dentro del gasto, el gobierno prevé seguir bajando el gasto en subsidios, que va a ser como la gran fuente de ahorro, creo yo, porque evidentemente van a seguir subiendo las tarifas. Sí, sí, a mí no me cabe duda que por ese lado es donde se va a notar más el ajuste. Hablemos de los números que se han presentado como anticipo del presupuesto, porque en realidad es un aperitivo esto que salió anoche, porque falta todavía mirar toda la letra chica. ¿Qué opinás, por ejemplo, del valor del dólar? ¿Se mantiene el Croll & Peck 2% todo el año? Bueno, eso es lo que está implícito. En realidad, si uno ve el del año que viene, sería un movimiento menor del dólar oficial todavía, ¿no? El de fin de este año supone que se mantiene el 2% hasta fin de año, el del año que viene es menos ritmo de crecimiento. Yo te preguntaba eso porque no hice los cálculos, no pude hacerlo, y me pareció que no era un 2%, que parecía menos, ¿no? Exacto, es menos, es menos del 2%, efectivamente. Y coherente con eso, el presupuesto allí estima una menor inflación también. Para este año se espera una inflación que pueda estar en torno al 104%, y baja bastante más el año que viene, a menos del 20%. Realmente me parece un poco ambicioso esa proyección de inflación en ambos casos. Veremos allí si hay algún tipo de ajuste después, o eso es lo que queda finalmente, ¿no? Sí, bueno, siempre hay ajustes, pero es bastante optimista, es verdad. Y también me pareció muy conservador el tema del comercio exterior. En exportaciones, sobre todo, el número del año que viene es similar a este año. Yo me imaginaba que iban a trabajar más fuerte en eso. Bueno, ellos suponen que el año que viene el valor de comercio exterior, tienen una proyección allí de exportaciones, por ejemplo. Ellos creen que este año las exportaciones de bienes y servicios de las dos cosas llegan a 95.000 millones de dólares, que sería un aumento del 15% respecto al año pasado. Esto muy influyó porque se salió de la sequía. Y para el año que viene esperan un crecimiento de 9, que las llevaría a 104.000 millones de dólares. Esa es un poco la expectativa que tienen. A mí me pareció poco, pero bueno, está bien. Lo que ocurre allí es que, claro, ese 9%, que es en dólares, por supuesto, más el tipo de cambio, uno tiende a pensar que eso daría una referencia para las retenciones a las exportaciones, y ahí el crecimiento en la recaudación que se espera de eso es bastante más alto. Habría que ver un poco qué otro tipo de cosas suponen, ¿no? Es decir, entonces, que vos ves que la consolidación de todo esto se tendría que dar en las discusiones del presupuesto, que se harán obviamente en la comisión, y después se llevará al recinto como para darle de aquí a diciembre sustentabilidad a todo esto, y después, bueno, el día a día que haya que cumplir con lo que propone el presidente anoche. ¿Te parece que toda esta metodología puede estar incluida dentro de la ley de presupuesto? Ojalá se pueda, yo creo que eso va a ser lo que decíamos antes, ¿no? Me parece que el gran desafío es si esto logra consenso a nivel político como para ser transformado en la ley de presupuesto. Me parece que eso es lo más importante, más allá de golpe de la discusión acerca de los números macro, que siempre son supuestos, o sea, proyectar en la Argentina es algo muy difícil con la volatilidad que hay. Creo que es probable que estas cosas, estos supuestos también, formen parte de la negociación que pueda llegar a hacerse en el Congreso. El gobierno obviamente lo que va a tratar es de ser bien conservador para tratar de ajustar la situación fiscal. Sabemos que a nivel del Congreso hay una tendencia a tratar de justificar siempre mayores gastos. Bueno, me parece que va a ser una discusión interesante, pero yo creo que lo más importante, más allá de los números, me parece a mí, es esto que hablábamos antes. Si se percibe que hay algún tipo de adhesión más o menos generalizada a este tipo de regla o algo parecido, veremos la regla esta fiscal que propone el presidente, cómo pasa, pero tiene que quedar la percepción de que hay una conciencia en la clase política de que hay que hacer algo muy distinto en materia fiscal de lo que se ha hecho en los últimos años. Eso es fundamental, porque si no logramos cambiar eso y el esfuerzo queda concentrado en el presidente, la perspectiva de largo plazo no va a cambiar y va a ser muy complicada para la Argentina. Sí, seguramente, y ahí por ahora los números del Congreso no lo ayudan al presidente por todo lo que hemos visto durante las últimas semanas, así que esto se va recién a mover en el 2025 y es muy largo el tiempo, ¿no? Esto es algo progresivo, creo yo. Para mí es importante ir dando señales, y esto el gobierno lo ha dicho y creo que hace bien, es decir, el gobierno trata de no comprometerse a cosas que cree que no va a poder cumplir, me parece, porque generar expectativas con anuncios grandilocuentes puede generar un boom de corto plazo, pero si después no se pueden materializar, generan un problema enorme, ya lo hemos vivido esto. Entonces, me parece que acá hay una nueva meta, digamos, el gobierno en lo que va de su mandato, creo que ha avanzado mucho en correcciones macroeconómicas, lo ha hecho en concreto, en especial el tema fiscal, creo que ha sido sumamente contundente lo que han hecho. Bueno, veremos en el futuro si se puede ir avanzando en esa dinámica, en ir consiguiendo consenso para este tema fiscal que yo insisto, me parece que es central. Te agradezco muchísimo todos estos comentarios, Camilo, te mando un gran abrazo y, bueno, en cualquier momento la seguimos, ¿eh? Cómo nos saludos, hasta luego. Hasta muy pronto. Camilo Tiscornia es economista, socio de CIT Asesores Económicos, y nos ha dado su visión, esta visión del presidente que marcó anoche en su discurso, de aferrarse al déficit cero, de pedirle a las provincias que se hagan cargo de los gastos, de blindar el presupuesto para garantizar el déficit, de reforzar el ajuste del Estado. Venimos a ponerle un cepo al Estado, dice la tapa de crónica, y está perfectamente así. Y, bueno, para todo esto hay, de ahora en más, un gran paréntesis durante septiembre, octubre, noviembre. Paréntesis de discusiones. Veremos si la muñeca del presidente y de su gente sintoniza con lo que el Congreso necesita. Por las discusiones que hubo anoche, mano a mano, con Germán Martínez, que es el titular del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, me parece que van a ser, obviamente, los más difíciles de convencer. Sobre todo porque le dedicó un gran párrafo el presidente a hablar de la gestión, como yo les leía hace un ratito. Y sobre todo por las críticas que recibió de Cristina el otro día al respecto.